El Real Zaragoza viaja a la isla de Tenerife para cerrar el curso 2018-2019, una temporada muy difícil para el club aragonés, de las peores en este ciclo de segunda división. De cara a este partido, el Real Zaragoza tiene muy pocos alicientes, uno de ellos es ganar para terminar la temporada de forma decente, y el otro es quedar lo más arriba posible en la clasificación para poder aspirar a un premio económico mayor de la Liga. Un partido para el que Víctor Fernández podría seguir dando entrada a los menos habituales durante este curso, como es el caso de Álvaro Ratón o de Dorado, que viene de hacer un muy buen partido contra el Numancia. También va a ser un partido contra el Tenerife, que tampoco se juega nada de despedidas, y es que varios de los jugadores que van a jugar contra el equipo canario están en la rampa de salida, como es el caso de Marhual o Álvaro Vázquez.